Saludos amigos, soy Alfredo de la Cruz en esta entrega especial hoy viernes 9 de mayo de 2021 Miren, al final los restos del cohete chino que orbitaba sin control han caído en el océano índico al sur de la India en el entorno de las islas Maldivas sin causar daños Esto lo ha anunciado la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China asegurando también que la mayor parte del cohete se ha desintegrado al colisional con la atmósfera terrestre Esa colisión se produjo sobre las 224 AM de este domingo acorde al meridiano de Greenwich o GMT Esto es pasado las 10.24 de esta noche del sábado horas dominicana Por otro lado, el máximo responsable de la NASA la agencia aeroespacial de Estados Unidos, Bill Nelson en un comunicado ha criticado duramente la gestión que hace China de estos cohetes y la acusó de no estar cumpliendo los estándares responsables con respeto a la basura espacial encomiándole a ser responsables y transparentes en el espacio para garantizar la seguridad, la estabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio exterior Las autoridades chinas habían afirmado que la vuelta fuera de control del segmento del cohete larga marcha 5B que puso en órbita el primer módulo de su estación espacial el 29 de abril pasado presentaba poco peligro SpayTrack, la red de vigilancia espacial de Estados Unidos basándose en datos militares estadounidenses también confirmó la entrada en la atmósfera SpayTrack posteó en su cuenta de Twitter de modo jocoso SpayTrack, todos los que siguen el regreso de la larga marcha 5B pueden relajarse El cohete ha caído De esta manera terminaba una intensa espera que mantuvo a millones pegados a las pantallas de sus dispositivos Si te gustó este video coméntalo, compártelo con tus allegados y dale like para que pueda llegar a más personas Y si aún no eres parte de esta comunidad, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones Lo cual es muy importante para seguir creciendo con tu apoyo y poder seguir haciendo estos aportes Hasta la próxima